El activista político Santiago del Hierro dice Señora Diana Salazar, ya no la llamaré fiscal, porque no lo es, ni legal ni legítimamente. Déjese de andar amenazando a quienes le pedimos cuentas a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y más bien, prepárese para la destitución y cárcel, que es lo que le corresponde. Vamos a mirar. Una prueba oral como esta... El tema que me ha correspondido corresponde a casos de alta relevancia social. Implican, primero, que tengan alta connotación. Que se requiere decisión para tomar algunas decisiones. Tener la decisión de tomar las decisiones. Obtiene estas calificaciones. Es claro que esta señora fue elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de Trujillo, que en paz no descanse, por acuerdo previo con la condición de que se dedique a perseguir al correísmo y proteger a Moreno y Lazo, quienes la pusieron allí. Por eso vemos su agilidad en el caso de Bollornos y su lentitud en el caso de la Papers, por ejemplo. Siempre que se ha visto amenazada, ha usado su cargo para amedrentar y perseguir. Lo ha hecho siempre y lo acaba de hacer nuevamente con el Consejo de la Judicatura y con el recientemente posesionado Consejo de Participación Ciudadana. Todo el respaldo para las autoridades que en justicia y en verdad se oponen a esta sicaria a órdenes del Ejecutivo. Ella nunca debió estar donde está, por lo que los ciudadanos exigimos su salida siguiendo todos los procedimientos constitucionales y legales, por cierto. Y de comprobarse sus actuaciones ilegales, vaya a parar donde siempre debió estar, en la cárcel. Esas son las reacciones de los activistas políticos, de izquierda o de derecha. Pero de verdad que está cansado la gente, la ciudadanía, de tantos problemas que hay. No hay solución a los problemas graves que tenemos, a esos problemas de salud, a esos problemas de educación, a esos problemas de las carreteras que están descuidadas. ¿Cuánto tiempo pasó y no hicieron nada? ¡Ah! País, mi querido país, algún rato serás el país que todos anhelamos. Ojalá lo alcancemos a ver. Una prueba oral como esta... El tema que me ha correspondido, corresponde a casos de alta relevancia social. Implican, primero, que tengan alta connotación. Que se requiere decisión para tomar algunas decisiones. Tener la decisión de tomar las decisiones. Obtiene estas calificaciones. Es claro que esta señora fue elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de Trujillo, que el paz no descanse, por acuerdos previos con la condición de que se dedique a perseguir al correísmo y proteger a Moreno y Lazo, quienes la pusieron allí. Por eso vemos su agilidad en el caso de Bochornos y su lentitud en el caso de la Papers, por ejemplo. Siempre que se ha visto amenazada, ha usado sus cargos para amedrentar y perseguir. Lo ha hecho siempre y lo acaba de hacer nuevamente con el Consejo de la Judicatura y con el recientemente posesionado Consejo de Participación Ciudadana. Todo el respaldo para las autoridades que en justicia y en verdad se oponen a esta sicaria a órdenes del Ejecutivo. Ella nunca debió estar donde está, por lo que los ciudadanos exigimos su salida siguiendo todos los procedimientos constitucionales ilegales, por cierto, y de comprobarse sus actuaciones ilegales, vaya a parar donde siempre debió estar, en la cárcel. Gracias. 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 Gracias.